Esto es geometría analítica de cuarto de la ESO de matemáticas aplicadas. Estamos a junio de 2017. Vamos a empezar comentando lo que es un vector. Un vector es el segmento dirigido que hay entre dos puntos. Si yo tengo un punto A y un punto B, por esos dos puntos solamente pasa una recta. Eso lo tenemos todos claro. Pero, uniéndolos, tengo lo que se conocería como el segmento AB. Eso sería el segmento AB. En cambio, si yo cojo y le pongo una dirección, ya lo he convertido este segmento en un vector. Y eso sería el vector AB. Que es distinto del vector BA. Que sería con la punta de la flecha hacia aquí. Y este sería el objetivo. El cálculo de sus componentes es muy sencillo. Simplemente tengo que saber, por ejemplo, si A tiene de componentes AX, AY y B tiene de componentes BX y BI. El vector AB tiene de componentes el extremo menos el origen. Con lo cual sería BX menos AX sería la primera componente. Y BI menos AI, que sería la segunda componente. Las características del vector son la dirección, que es la recta sobre la que se apoya. El sentido, que en este caso, en el vector AB sería el sentido de A hasta B. Y el módulo que se representa con los dos corchetes o las dos líneas del valor absoluto. Y se calcula como la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes sumadas. Esto así, en plan teórico, queda un poquito complicado. Pero con un ejemplo es súper fácil. Si yo, en lugar de eso que estoy diciendo, le doy unos valores. Por ejemplo, el punto A va a ser 2, 4 y el punto B va a ser, por ejemplo, 4, 8. En ese caso, el vector AB sería dirigido así. Esa sería la recta de dirección. Este sería el sentido AB. y sus componentes serían el extremo menos el origen, 4 menos 2, 2, 8 menos 4, 4. Fijaos qué fácil queda en el ejemplo de lo que estábamos diciendo en plan teórico a este ejemplo que estamos poniendo. Por otro lado, el módulo, pues igual, sería muy fácil. Así, AB, el módulo, sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Que sería la raíz cuadrada de 4 más 16. En este caso, la raíz de 22. Y esa raíz de 22 sería lo mismo que decir la distancia desde el punto A hasta el punto B. Con lo cual, eso también nos puede servir para otros cálculos que vamos a ir haciendo posteriormente. La distancia entre dos puntos es el módulo del vector que los une. Y bueno, como primera parte de vectores, estaría bien hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!